Ya tuve suficiente de esta pequeña intromisión. Maestro, que no, porque eres espionas. Poderoso, te has vuelto, Dukku. El lado oscuro, siento en ti. Me he vuelto mucho más poderoso que cualquier Jedi. Más que usted. Mucho que aprender todavía tienes. Maestro Yoda, ¿cómo lo alcanzará? Nuestra aliada, la fuerza será. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡ Legal, bien, Azze, viejo Paraguay! ¡Esto es solo el principio! ¡La derecha! ¡ mighty даже hacapaious! ¡Anaquín! Bienvenido a casa, Lord Tyrannus. Buen trabajo. Tengo buenas noticias, mi señor. La guerra comenzó. Excelente. Todo va según lo planeado. Se acabó el ataque de los chones. ¡Listo! Espero les haya gustado. A mí me gustó, ¿eh? ¡Listo! ¡Listo!